¡Chavos! ¿Cómo están? Buenas noches. En realidad, vean, estoy vestido para la ocasión, para el sol, para el solazo. ¿Cómo están? Buenas noches. En realidad el día de hoy está muy padre porque, como lo dice el título del video, el día de hoy les vamos a enseñar cómo es una posada en México y cómo festejamos nosotros una posada. Aquí en México desde una semana antes de Navidad, desde el 16 de Diciembre aproximadamente, empiezan las posadas. Normalmente se celebra en diferentes casas y así. Nosotros en la familia decidimos realizar solamente una y nos organizamos para que cada quien llevara algo. El día de hoy les vamos a enseñar cómo es una posada aquí en nuestra ciudad. ¡Así que vénganse! Algo que también necesitamos para una posada estupenda es... Bolsitas de dulces. Y, pues aquí, la baby y Michelle van a estar haciéndolas. ¿Verdad que sí? Entonces, lo que ocupamos, pues es los dulces que ustedes quieran, ya su presupuesto. Por ejemplo, nosotros le echamos un bubulubu genérico, una rocaleta, una gomita, un mamut, un cranky, unos chococrispies, ¿saben que sean esos? Chocorris y unas gomitas y lista. Y, pues lo que no puede faltar, exactamente, una piñata. Nosotros compramos esta de... ¿Qué es? ¿Un reno o qué es, amor? Bueno, es una especie de reno navideño y nos costó $50 pesos. Corrección, nos costó $500 pesos, $500 pesos nos costó. Bueno, ya una opción que pueden hacer ustedes es pedirle una bolsa de dulces a cada uno, a cada uno de los invitados. Y, pues con lo que es sobre, ya lo podemos echar ahí, a la piñata. Vean, ¿eh? La baby frestijitosamente es una llenadora de piñatas profesionales. No cualquiera lo hace. No cualquiera. No cualquiera. Y, pues, le pueden poner lo que ustedes quieran, no sé, es bajo su propio riesgo. Y, pues, que no pueda faltar un riquísimo ponche. Si ustedes no han visto el video del ponche, aquí se los dejo. Lo hizo la baby. Una opción que tienen ustedes es revisar todos los dulces a fondo. Porque, vean, se puede encontrar con estas sorpresas. Está cerrado. Está sellada y todo. Y, no, muy mal. O sea, el que sella las bolsitas no se fijó que no traiga agua. A lo mejor trae aire de la Rosa de Guadalupe. Sí, por la... Y, después de todo eso, incluye un rosario, ¿verdad? Que es dependiendo del día en el que sea la posada. Esta es la posada número 7. Se pueden apoyar de un... Que es un librito donde ahí vienen las posadas y vienen todos los rezos. Lo va a hacer mi mamá el rezo. Bueno, si ven ahí ese rezo es el de... ¿Cómo se llama? Jornadas de María y José. Bueno, como esta es una tradición católica... Es una señal de la Santa Cruz. Y se canta una canción. Como esta posada es muy tecnológica... Se pueden ayudar de YouTube. Los pastores... Ah, no, es Carioquí. No es Carioquí. No es Carioquí. Bueno, y lo que no puede faltar, pues son los peregrinos, ¿verdad? Pero en este caso, como no solo tenemos como un pesebre como tal. Que los dejamos ahí. Pero son los que piden posada. Y, pues, no pueden faltar las velitas. ¿Eh? ¿Qué tal? Y lo que hacen es repartirse en dos grupos. Bueno, los cuatro hombres. Y un grupo que canta y otro grupo que canta. Una parte canta y un grupo. Ah, y el otro contesta, ¿verdad? Este chavo es organizador de posadas, ¿eh? Se sabe todo. Se sabe todo. Ya se sabe. Ya se sabe todo. De larga jornada rendidos llegamos Y así no imploramos para descansar Para molestar Porque en esta casa no le dan posada Porque en esta casa no le dan posada En este momento estamos quebrando la piñata chavos Pero bajo su propio riesgo ustedes pueden hacerlo Bueno una disculpa porque no se ve Pero si que se los tape Que se los tape Por lo general es con los ojos tapados Y aquí adaptamos a dos postes A dos árboles Eso pasa Existe una democratización Aquí no hay gobierno Todos se gobiernan solos Vean esa es la piñata Es lo que queda Es lo que queda ahora En lugar de postes Utilizamos acá Ese muchacho Vean y acá Utilizamos a otro árbol Otro árbol humano A ver péguenla de aquí Pártela Pártela Vean en este momento Ahí agarran todo Bien, bien, bien Que botín llevamos baby Que botín Puede uno robarle a los demás Después lo más difícil es esto Barrer Aquí también hay Vean barrer todo A ver vamos a ver Que agarraste baby Vean nada más Viene Muy buena recolectora de piñatas Se la recomiendo Ahora la de la casa Nos va a repartir la posada Y se tienen que formar ¿Verdad? Sí ¿Cómo va? ¿Cómo va esa tradición? Para bailar al mismo tiempo Una fila de niños Y una fila de niñas La que no baile Y se forme No hay posada Vean Estas son las bolsitas Ya totalmente conformadas Bailando A tu lugar bailando No, él no bailó No, no, no No bailó Eso, eso A ver ¿Quién quiere posada? Dale posada a él Mira Que baile Que venga por la Que baile Que baile No se vale Hay chakusa Ahí hay chakusa Y por último Hay que repartirle A la dueña de la casa Así son las posadas En México Eso Y ahora va a llover Ahorita Y la babies Trajo unos buñuelísimos Ah no Unos riquísimos Buñuelos Una barriga Señor verdad O como Quiere hacer El último día De su vida Está usted amenazando De barrigas En un río Unos riquísimos Buñuelos Vean nada más Ya es un huecha Porque esto va a ser Esto también se sirve Bailando Y así No Y entonces Pues lo servimos Y Lo ponemos ahí Y lo podemos acompañar Con Una poderosísima Rosca No Esa No Esto no Esto no le hagan caso Una poderosísima Rosca Y Ponche Y Buñuelos Pásenle A 10 pesos La docena Si hay Voy a dar Yo Gracias por ver el video.